Hola, mi nombre es Marisol Mondalgón Valderas y formo parte del equipo de Digital Family. En esta pequeña cápsula me gustaría explicarte algunas de las funciones avanzadas con las que cuentan las herramientas de Google Workspace for Education y te pueden ayudar en este inicio de clases. Comencemos explicando a qué nos referimos cuando hablamos de funciones avanzadas de Google Workspace for Education. Son funciones o características que van más allá de las funciones básicas de las distintas aplicaciones. Se pueden utilizar para crear experiencias de aprendizaje más atractivas e interactivas para los estudiantes, pero sobre todo te van a ayudar a ser más eficientes y rápidos algunos de los procesos que realizas en tu labor docente. Algunas de estas funciones están disponibles en las licencias estándar o gratuitas y otras en las licencias de PAN. Daremos inicio con Google Classroom. Existe una función llamada Informes de originalidad que puedes activar en las tareas que envíes. Estos informes ayudan a los alumnos a integrar correctamente en sus textos las ideas de fuentes externas y permiten a los educadores comprobar de manera fácil los posibles plagios, ya que te permitirá comparar el trabajo de los estudiantes con cientos de miles de millones de páginas web y más de 40 millones de libros con un solo clic. Con esta función identificarás posibles plagios y enseñarás a tus estudiantes a respetar derechos de autor y citar de forma correcta sus fuentes. Sabemos que la educación lleva varios años en transformación y la personalización del aprendizaje, el empoderamiento de los procesos de enseñanza, y la retroalimentación continua son piezas fundamentales, pues algunas funciones de evaluación de Google Classroom te ayudarán a cumplir estos objetivos. Las rubricas en las tareas permiten que los estudiantes conozcan qué es lo que se espera de cada uno de sus trabajos y a ti docente te permite evaluar de forma más sencilla y objetiva. De la misma forma, la opción de comentarios o retroalimentación directa a los estudiantes es una excelente forma de hacerles saber a cada uno de tus estudiantes cuáles son sus áreas de oportunidad y sus fortalezas. Ahora hablaremos de Google Meet, que es la herramienta de videoconferencias de Google Worker Space for Education, ya sea que la utilices para dar algunas clases o sesiones en línea para reunirte con otros profesores o para llevar a cabo asambleas con padres de familia. A continuación, te explicaré algunas de las más importantes. Las salas de grupo o breakout rooms son una forma estupenda de dividir a tus alumnos en grupos más pequeños para que trabajen juntos en un problema. Esto puede ayudar a los estudiantes a colaborar más eficazmente y a aprender unos de otros. Preguntas y respuestas La función de preguntas y respuestas de Google Meet es una excelente forma de responder a las preguntas de los alumnos durante la reunión. Esto puede ayudar a los estudiantes a obtener la ayuda que necesitan y asegurarse de que comprenden el material. Pizarra La función de pizarra de Google Meet es una excelente forma de colaborar con los alumnos durante la reunión. Esto puede ayudar a los estudiantes a compartir ideas y trabajar juntos para resolver problemas. ¡Y listo! Estas son solo algunas de las funciones avanzadas de las herramientas de Google Workspace for Education. Si quieres conocer más, contáctanos y Digital Family te llevará de la mano en tu proceso de transformación educativa. ¡Hasta pronto!